¿Qué es el comportamiento de los partidos políticos? La credibilidad de las instituciones a fortalecer por lo tanto la confianza que tiene el público, la opinión pública en sus autoridades y por lo tanto tiene una correlación directa con el fortalecimiento y robustecimiento de la democracia. Y eso es particularmente relevante en un subcontinente como América Latina, donde la confianza en las instituciones está bastante deteriorada. Bueno, nosotros acabamos de aprobar una ley de lobby que básicamente consiste en la obligación de las autoridades de todo tipo de transparentar sus agendas públicas, de audiencias, de visitas a otros países y también de reuniones en ellos y de regalos. Y esta es una ley que para nosotros es nueva, está recién en una fase de implementación en los próximos meses. Y parece muy relevante porque es una nueva contribución, un nuevo paso adelante, digamos, precisamente en lo que estábamos hablando, en elevar los estándares éticos y de transparencia de nuestras autoridades. Pero por otra parte, nosotros creemos que debe avanzarse aún más en los estándares de transparencia y que no solo las instituciones públicas están obligadas a ello, sino que además hay una obligación que debiera aplicarse a los partidos políticos. Si bien son en nuestro país, si bien son en nuestro país, si bien son en nuestro país instancias o corporaciones de derecho privado, en la medida en que reciben financiamiento público para sus campañas, por ejemplo, debieran tener ciertos estándares de transparencia. Además, se está discutiendo precisamente una nueva ley que si bien es un anteproyecto, la idea es que entreguen financiamiento del gasto corriente a los partidos políticos y les imponga algunas exigencias de transparencia. Creo yo que además hay una razón que tiene que ver con la ética y la credibilidad. Los partidos políticos son instituciones que están muy desprestigiadas en general en América Latina. Y eso, lamentablemente, Chile no escapa, digamos, de esa realidad. Y por lo tanto, en la medida en que ellos pongan un mayor énfasis en transparentar sus procesos de decisión, la elección de sus candidatos, el cómo se financian, etc., eso va a contribuir a mejorar la percepción que la opinión pública tiene de ellos. La verdad es que yo creo que son muy relevantes el conocimiento de estas experiencias porque fundamentalmente nos hablan de que las leyes o los estándares regulatorios es una cosa, pero que hay que avanzar decididamente también en hacer un cambio de comportamiento, un cambio cultural, que obviamente lleva mucho más tiempo que procesar y poner en vigencia una ley. Los cambios culturales implican largo tiempo y lo que nosotros hemos podido ver en Reino Unido, en Suecia y aquí mismo, digamos, en la Unión Europea, es que los mayores estándares de transparencia se encuentran allí donde la opinión pública tiene internalizadas ciertas exigencias de conducta que incluso hacen que los niveles de regulación no necesitan ser tan altos porque hay ciertas cuestiones que se dan por sobreentendidas respecto del comportamiento de las autoridades. Y es por lo tanto la prensa la que juega un rol muy relevante en exigir ese cumplimiento y es la ciudadanía la que es muy activa. Por lo tanto si hubiera que resaltar una sola gran enseñanza es que como país y como subcontinente debiéramos trabajar mucho más fuerte en internalizar una verdadera cultura de la transparencia en la ciudadanía, en los medios de comunicación, de forma tal de que eso nos ayude a elevar nuestros estándares. Gracias. Gracias.